Oh no, dejaron tarea en línea, ¿qué vamos a hacer? Saludos para Zaira. Mientras tanto, Churro apenas se había levantado. Ay, qué rico sueño me echaron, están mis lentes, aquí se me olvida. ¡Ay, no puede ser posible! ¡Tenía clase en línea, se me olvidó! ¡Ay, calma, sucio amigo y maestro! ¡Ay, no! ¡Es lo que yo digo, no puede ser posible! ¡Me quedé dormido! ¡Ay, perdón, no lo desperté! Mientras tanto, su compañero Pistilo, que vivía a un lado de ellos, se dio cuenta de la situación y lo fue a ver. ¡Ay, Pistilito! ¡Dime, por favor, lo que hicieron en clase! Respira, tranquilo, Churro, lo que pasa es que sí dejaron tarea. ¡Ay, no, 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 por Dios santo, ¿qué voy a hacer? Y yo que ni tengo mis lentes. ¡Mamá, sí, te quiero pedir un favor, lo que pasa es que estoy pequeñito y pues quiero que hagas mi tarea! ¡Sí, sí, por ahí me cuentan en su equipo, órale! ¡Ay, pobre Churrito, pero ¿sabes qué? Mejor entre los tres lo hacemos. ¡Es algo complicado, amor, si hay que hacer un libro! No se diga más, Churrito, aquí tenemos todos los materiales. Vamos a ocupar una caja de cartón y bueno, nosotros teníamos a la mano una caja nueva de pizza. También vamos a ocupar algo de tela, pegamento, tijeras y claro que sí, siempre hay que pedirle ayuda y permiso a mamá o a papá o la persona que nos cuide. Lo primero y más importante va a ser forrar nuestro libro. ¡Ok, entonces vamos a forrar la caja para que se vea súper bien y la vamos a dejar secar, ¿verdad, amor? ¡Eso es todo, Churrito, ya te extrañaba en el canal! ¡Ok, yo seguiré con el tutorial! ¡Ay, sí! ¡Hay que ponerle un poco de cartolina blanca por dentro para que se vea muy limpio y bueno, tenga buena presentación! Con las perforaciones las tiene que hacer alguien grande porque tú eres pequeño y te pueden lastimar. Y adentro de los listones metemos las hojas que vayamos a ocupar. ¡Ya después al final te cuelamos! Y lo mejor de todo, que quedó súper bonito. ¡Nos vemos, Mocifan! ¡Quiero mí! Y nunca dejes de soñar.